Tres, ¿me siguen? Tres Bien, lo mato uno Mato el otro, y excelente Todo un poderoso Claro, amigo Claro que sí Todo un poderoso el vicius, mi amigo Todo un procrack 15, 13, 0, eh Mi racha, tengo una racha yo De 15, 0 Si la logro completar en esta ocasión Me corono, viejo, simplemente me corono Ojo, pum Excelente, 15, 0 Mi racha De 15, 0, puede, puede que continúe Puede que Me la haga, viejo, puede que me la haga Puede que me la haga, puede que me la haga No, 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 vámonos, vámonos Vámonos, ay, ay, ay Vámonos, ay, 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 ay Ese men está tocado Ese men está tocado Hay tres, ¿a quién le ataco? Ah, no, no sé Es que no sé ni a quién atacar tú A ver, ojo Ahí está, 14 14, 14 Vamos Nos plantaron en la face Nos plantaron en la face, viejo Disculpen los sonidos que escuchan Que van Que escucharán ahí de fondo Pero bueno Este, cuando estoy concentrado Estoy concentrado Y trato de dar lo más que puedo Y lo máximo que puedo Ojo que se me agachó No me van a matar Ojo Estoy yo solo Así que, bueno Me van a querer matar Pero no lo podrán Oh, lagazo Dije yo lo mato Este, no, no No me voy a No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar 15-0, eh Mi racha de 15-0 se cumplió Ojo Mi racha de De 15-0 se ha cumplido Mi racha de 15-0 se ha cumplido Mi racha de 15-0 se ha cumplido Mi Mi racha de 15-0 Mi racha de 15-0 Así que Bueno, genial Genial que el vicio se ha hecho Su racha de 15-0 Y pues mola Mola, la verdad Hacer Oh Esa racha Bien, como tú notas Pues yo Oh, what Míralo Míralo Increíble Increíble Me espaldeó Oh, me mató Es que me espaldearon Viejo Me espaldeó ese men Y es que yo no sé Por qué Cómo fue Cómo me espaldeó Cómo es que le hizo Para espaldearme Viejo Yo no sé cómo No sé si este chico Sea igual Igual Y bueno Pues si es igual Aunque no lo creo Porque Es que nunca debes De correr Amigazo Bien Los vientos Pues caen como pollos Caen como moscas Tú Simplemente Si muero yo Qué buena Qué buena Es que si caigo yo Caen todos Viejos No pueden Si yo no los mato Pues no pueden estos chicos Así que Pues yo tengo que ser Aquí el Toll pro To crack To for you men Yes Y pues A ver Está Pues a ver Qué hace aquí el compañero A ver qué hace Tú tienes Tienes la mitad De la vida Ese men Tú no sé Si Dengalag El que me mató Dando la espalda Tírale Tírale Bien Pégaselo 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 Mátalo 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 compañero Por favor Por favor Mátalo Increíble Bien Pues vamos a tratar Tú de apoyar Aquí a la gente Porque no sé Se me va a ser Muy difícil Ganar Ahora hay que Hay que jugar Con 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 más cabeza Y no con los Con Con los puños Viejo Hay que jugar Con cabeza Ya que Pues ellos Vienen todos A plantar aquí Esto es increíble Todos están aquí Qué asco Tú Qué asco De gente Es que Increíble Me siguen a mí Nada más Míralo Este es el que Se cree todo pro Este es el que Se cree todo pro Yo voy a ir por acá Así que creo que Es lo más seguro De que todos Se hayan ido Por aquí Si mira este Si mira este Me vienen Siguiendo No Mate dos Muy bien Mate dos Pone su C5 Me quiere intimidar Con la C5 Pero creo que No lo va a lograr Creo que no Lo va a lograr Este va a correr Este va a tratar De correr ¿Por qué? Porque así Así tiene que ser Así tiene que ser Su vida De correrlo Muy bien Toma ya Muy bien Muy bien Triple kill Chainslogger Excelente 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 Chainslogger Vientos Mira este Pollo Si la perdemos Yo me corono 22 Yo me corono Si la perdemos No importa Ya estoy matando Excelente Estoy matando Bien Bueno Si importa Ganarla Obviamente Pero pues El equipo Veo que no me Apoya El equipo Veo que no Apoya Y cuando Tienes un equipo Que no te Apoya Que vas a Hacerle Se alcanzaron A ir Ojo Que tal vez Se hayan metido Al hueco Este Que sea Lo más seguro Si Míralos No me di cuenta Ni se Bueno Pues me ha matado Bien por el que me ha matado Quedan 2 3 5 Contra 3 Ojalá y los mate Mis amigos Ojalá y los maten Tú Porque somos Si que somos muchos El 5 E 5 1 Pues si que sabe jugar Espero que A ver Vamos a poner su cámara Espero que Tenga un buen Bien 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 Buena 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 Desactiva Excelente Ojo Quita Quitate Quitate C5 Bien hecho Bien hecho Traten de desactivar Gente Traten de desactivar Que son dos Maten Los maten Estos pollos No 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 Es Muy Difícil Ser Rojo Amigos Es Es Muy Qué buena Qué buena Tú Qué buena Tolous Azeta Tolous Qué buena Por ti Sí Sí Azeta Sí Muy bien Muy bien Un saludo Para Azeta Tolous Y bien Pues a ganarla A ganarla Espero que la ganemos La verdad Porque sí Porque sí Porque sí Y vámonos Para allá Este No 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 A ver si no me matan aquí Con facilidad Dirás Qué es lo que harás Haré una cosa Una cosa Con la burra Mantecosa Ojo Mira este Eso es lo que no me explico Tú Eso es lo que no Me explico Eso es lo que no me explico ¿Por qué ese men Corre tan rápido Hacia adentro? Aquí va este men Vamos a poner al Z-Tatalous Aquí está Al Z-Tatalous Z-Tatalous Ahí está Bien Espero Espero que dé una buena batalla Al Z-Tatalous Bien Pues ya lo quebraron Al compañero Veinte Pues me coroné Primera Porque hice Volví a ser mi racha De 15-0 Y pues genial Que hice mi racha De 15-0 Y Pues que lo vamos a perder No importa El chiste El chiste Es ganar Bueno pues sí Sería uno de los chistes Ganar tú Porque si no ganas Ah que mató Uno Sí mató Este es uno Compañero Genial Genial Pues que son dos Pero bueno Ya van a caer Pum Entonces Me acomodo El micrófono Me acomodo Todo Me pongo bien Y a ganar viejo A ganar Entonces Cinco Ocho Una ronda más Y ganamos Cinco rondas más Bueno ellos Tres rondas más Y ganan Así que Vamos a tratar de Matar Y cazarlos Bueno no maté a nadie Creo A nadie maté Creo Ven 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 Venme Directo Venme Directo Es increíble Por qué Por qué No lo mato Ya Por qué No mato Bien Nos mataron Me mataron Veinte Ojo Que los compañeros Siguen cayendo No mata ninguno Qué buena Por el compañero Ojo Ahí están Tres Vuelan 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 Golpes Y otra ronda Perdida Creo yo Me mataron Con facilidad No sé por qué Me habrán matado Tan fácilmente Pero bueno Lo que hay Bien pues ya estamos aquí Entonces dos Contra dos Espero que los compañeros Maten Ojo No te vayas Oh que bien Que bien Que bien Ahí cinco No Cinco Cinco Bueno Mira este Tú qué es lo que hace Talos Ayudale Corre Ayudale Que lo mató Que lo mató Ya nada más Queda Vamos Talos Vamos Tu Z Talos Increíble Le di un golpe Muy bien Hoy pues hemos ganado Y nos vemos en la siguiente En el siguiente Gameplay Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver